Cámara, acción. Cámara, acción. Cámara, acción. Cámara, acción. Cámara, acción. Cámara. 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 ¡Ay, de repente! ¡Y el docero voy para Marcané! ¡Y el docero voy para Marcané! ¡Y el docero voy para Marcané! ¡Cuando Juanita y Chachachú, en el mes de Río! ¡Ale, vamos a cumplir el nivel! ¡Ay, de repente la mamita! ¡Y el docero voy para Marcané! 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 ¡Cuando Juanita y Chachachú, en el mes de Río! ¡Ale, vamos a cumplir el nivel! ¡Y el docero voy para Marcané! ¡Cuando Juanita y Chachachú, en el mes de Río! ¡Y el docero voy para Marcané! ¡Y el docero voy para Marcané! Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Que en la puerta yo voy para un regadín ¡Un dos! ¡Chay, chay! 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 ¡Chay, chay!